DJ consegui Dejan la mano arriba Si yo estoy apagando El toqué, la mirada, encendió Encendió Si el corillo está aquí Abo el toqué, af 있ando Mirado, encendió Cháurowki, kabrowski Que toda la gata se gane en los Melovsky Hasta abajo, que mueva en ese culovki Que esta noche no se limo al galo toki Me peleé Que mueva en ese culo Que mueva en ese culo Que mueva en ese culo Que mueva en ese culovki Que mueva en ese culovki Que mueva en ese culo 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 Y el tesamini, canta el vikinima Paca, taca, tomado, vetele al fili Paca, taca, tomado, vetele al fili Paca, taca, tomado, vetele al fili Ese culo, beban ese culo, beban ese culo. Ay el tezabrini, traka traka cúmato, ay el tezabrini, traka traka cúmato, ay el tezabrini, traka traka cúmato. Estamos sonando los reyes, DJ Andy. Estamos sonando los reyes de puerto rico. DJ Andy. ¿Qué?